El universo se inundó ¿Qué es lo que dice ese libro? ¿Qué es lo que se escribió en ese libro al final de esa gran tragedia para todos los... se extingieron los dinosaurios? Creo que ahí es de los creacionistas. Como no ocupieron el arca de Noé, entonces se ahogaron. Y como no había dinosaurios acuáticos... Pero ¿y esos que se ven tipos de los dinosaurios más amplios? No, eran reptiles, no eran dinosaurios. Son grupos carfonómicos distintos. Están los... como... vamos a decir, vertebrados terrestres, están los antídeos. Luego los reptiles aparecen posteriormente en la evolución a los antídeos. Y luego aparecen los dinosaurios, que no son reptiles. Aunque dinosaurio significa reptil terrible. No, ahora sabemos, por todos los grupos que se han hecho, que eran biológica y etímicamente inteligentes. Por lo tanto, eran un grupo biológico distinto. Que a su vez también sufrir mutaciones, se transforman en la evolución y dan origen a dos grandes grupos. Las aves y los navídeos. Aunque parece que hay una división previa y que más o menos más ligeros se separan directamente de los reptiles. No pasamos... Parece que no somos descendientes de los reptiles. Las decimos descendientes de otra rama reptiliar. Que se han puesto algunos colegas por ahí cuando les decía en roya, aquí vamos. Ya saben, este grupo es unido. Es unido de iguas. No, no es cierto. Es un modo de palabras, nada más. Y un poco de dorados para que nos estamos haciendo hacia atrás de izquierda. Además, son chistes tontos de viernes ya. De una vez de semana. Entonces, ya terminemos con esto. Antes de que esto terminemos con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es la luz? Digo, en ese libro de la Biblia se menciona que al final del diluvio universal y de la gran educación Dios demanda una señal a Noel de que no va a volver a acabar con la humanidad. Noel va a mandar guerras, hambre, pestilencias, enfermedades, conflictos sociales, más impuestos, o sea, no, eso no. Iba a alimentos y medicinas. ¿Cuál es la señal que le manda? El arco iris. Y el arco iris, que lo ven como un arco, lo ven formado por varios colores. ¿Qué son los colores del arco iris? A ver, vamos por favor. ¿Podemos ir al orden? ¿Sí se acuerdan del orden? ¿O nunca se han ligado? Eso no se vale, mi profesor. Tengo aquí unas imágenes de arco iris. Entonces, igual déjenme abrirla acá para apuntar para otro lado. Y, este, aquí está el arco iris. Esta foto la tomó un primo de mi esposa, se llama Víctor Teodoro. Entonces, ¿cómo? Un día que estaba. De hecho, él es guardia forestal de Iguodá. Muy buena condición. Y es un exenso. Y lo que vemos es acá, arribita, rojo. Y acá abajo vemos ¿qué otro lado? Azul. Muy interesante. Rojo. Por ahí mencionaba ¿qué es? Índigo. ¿Cuál otro? Después de rojo, ¿cuál sigue? El progreso estamos usando como pantalla, el pizarro aquí es verde y eso nos transforma los colores. Síguela. Hace tiempo, dando otro curso, una alumna me dijo por eso no, naranjas son y nos sacamos el cubo. La razón es anaranjado. O sea, el color de la naranja. Anaranjado. Es como el rojo también tiene otros... Bueno, es el naranja o la fruta. El color es el anaranjado o el color de la naranja. No son sinónimos, son unos vocablos distintos que no tienen los significados que no son sinónimos. En cambio, rojos tienen otros sinónimos. Aunque en los últimos años casi no los he escuchado. Al menos el que antes era más popular. Hasta había así unas frases coloquiales. El colorado. Incluso algunos partidos políticos en Sudamérica, en Centroamérica, tienen símbolos también. Algunos son el partido colorado. Deben decir que más a los verdes, bueno, ya tiene el partido colorado en varios países. No se llama el partido rojo porque es una comunista y entonces no por eso. Entonces, rojo, colorado, tienen sin los sinónimos. Aunque colorado que realice también que tiene colorado. Si no tiene colorado, sea colorado. Se le puso colorado. Después del rojo sigue el anaranjado. Y luego? Amarillo. Amarillo, borillo. Y luego? Verde como el pizarrón. Verde que te quiero verde. Luego? Azul. ¿Cómo me siento ahí por ahí? Azul. Yo de azul me gusta esto. ¿Por qué no? Usted azul y yo azulado. Ya no sé si le digo conmigo. Y el tipo de ropa azul. El tipo de sus abuelitos. Azul. ¿Y luego? ¿Eh? Efectivamente, el arcoíris que dicen que dio Noé, pues no lo creó Dios ese día. Sino que es un fenómeno natal. Porque además dice, no, es que aparece después de que llueve. Sino porque Dios nos recuerda que no nos va a volver a extinguir. Entonces, porque el calentamiento global, la guerra nuclear, los asteroides que se estrellan contra la Tierra. No, ese es otro de signo divino. De divino no le veo nada. Lo veo más bien bastante terrible. Aquí otro arcoíris. De hecho, la diferencia entre este y este es que se ve un poco más completo. Ya se ve un arco completo. Sin embargo, aquí se ve otro. Estas son imágenes que he encontrado en internet. Esta foto la... Dice mi esposa que la tomó ella y yo digo que la tomé y yo no me acuerdo. Alguno de los otros la tomó. Es como las canciones de los Beatles, ¿no? Lenin y Macarney. ¿Lenin y Macarney? ¿Lenin escribió canciones? Lennon y Macarney. Lenin y Stalin. ¿Era otra banda de rock? No, pero sí rockearon al planeta. Entonces, bueno. Eso es un... Es un... Sí... Yo no veo ahí angelitos. Si alguna vez me da la sola... ¡Ay, Dios es... El Sol es Santo! ¡San Sol! Si tiene algo de ser Santo, ¿no? No, no, no. Es un círculo que se produce igual que por las mismas causas por las cuales cuando llueve se produce el arcoiris. No solamente se produce el arcoiris cuando llueve, sino que se llega a ver en algunas formaciones nubosas no en todas. Parece que depende de la estructura de algo que está por ahí. ¿Eso qué es? Bueno, de hecho es algo que le pasa a la luz. Eso lo estudió efectivamente Newton y lo que Newton encontró y voy a cambiar aquí de imagen. Voy a cambiar a una muy ilustrativa. ¿Ya? Perfectamente ilustrativa. Porque necesito ahora una fuente de luz blanca apuntada hacia mi prisma. ¿Qué es mi prisma? Tengo aquí, no se ve en la cámara, tengo aquí un prisma igual a este. Se ve bien ya también. Es un prisma que obtuve de unos viejos binoculares de mi padre que mi padre ya feneció y los binoculares otro tanto. Entonces, como no tenían no se podía reparar. Entonces, les hice una disección y empecé a usar sus partes a dar. Por ejemplo, para que hacer eso. Para poder producir algunos experimentos de Newton. Lo que hizo Newton obviamente no tenía un proyector, un videoproyector para computadora. No sé por qué no fuera a ti a comprarlo. No, lo que hizo fue aprovechó la luz del sol y en su habitación completamente desconocida le hizo un agujerito a una cortina en la ventana que dejaba pasar la luz. y la luz pasaba directamente al prisma. Y él vio qué sucedía. Pues de entrada lo que veo es que la luz, ya sabía Newton que la luz sube fenómenos como en un espejo de hecho que es un espejo pues permíteme hola quiere decir que de alguna manera la luz que viene de las fuentes que la emiten llega a ella por ejemplo la luz del proyector llega aquí qué tal está la lampareada aquí y se desvía a ver viene directamente de la lámpara al espejo y la estoy haciendo un poco más para abajo para que no te ponte los tus anteojos oscuros y si cambio el ángulo la luz que rebota en el espejo y el rebote depende del ángulo con el cual llega la luz aquí es perdón aquí es un ángulo de cero grados conforme lo voy girando veo que el ángulo con el que se refleja es con el que se rebota es igual al ángulo con el que la luz llega al espejo eso qué me está diciendo vimos algunas propiedades de las ondas de las ondas como la de sonido cuáles sean esas propiedades se acuerdan cuáles la reflexión de las nabellas entonces el hecho de que la luz se refleje me sugiere que la luz puede ser una onda pero qué sucede si yo en lugar de una onda tengo una partícula con una pelota y me traje esta para evitar accidentes si voy a traer la pelota de tenis pero no me acuerdo la vieja pelota de squash que si yo la reboto en el pizarro la voy a rebotar directamente enfrente de mí y regresa a mí es como si tomo el espejo y me veo en él y el pobre estoy bien sobre todo modesto mi mayor virtud es mi modesto si no fuera tan modesto sería perfecto qué sucede entonces si yo a esta pelota en lugar de rebotarla en un ángulo de cero le cambio el ángulo a aproximadamente 45 grados también rebotó y la pelota no es una onda es una partícula entonces no es evidencia suficiente de que la luz sea una onda incluso podríamos ir al revés quizá las ondas son partículas los ámbitos están soplando la luz parece onda pero hay datos que me hacen que la luz necesito más evidencias que me confirmen que la luz es una onda ¿qué otra propiedad tienen las ondas? ¿cuáles son? la refracción ¿qué era la refracción? revisen estos apuntes usen la memoria externa el USB bueno a lo mejor también el USB pero usen la memoria extrasomática la escritura además de la refracción de la reflexión otra propiedad de las ondas son de la reflexión la refracción ¿qué es la refracción? ¿qué es la refracción? ¿qué es la refracción? ¿qué es la refracción? ¿más a la mayoria? no la refracción de las ondas en general del sonido ¿o tú cuando se refracca el sonido se descomponen diferentes sonidos? no ¿qué dijimos que es la refracción? ¿perdón? que cuando cuando pasa de un medio en el que viene oscilando o vibrando de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad el experimento de hablar de la pizarra o hablar de la persona a través del aire no es que hablar de la pizarra hablar de la persona a través del sólido o hablar de la persona a través del gas y el sonido cambia el sonido se desvía la refracción es la desviación de ondas debido a que pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad diferente ¿sí? eso entonces habría que suponer que si la luz hiciera eso se retractara se retractara se desviara al pasar de un medio a otro entonces yo podría suponer que la luz efectivamente es una onda busquemos una fuente de luz bueno podemos usar esta esta también tengo aquí un vaso de receptados con agua lo voy a poner en frente de la lámpara pero esto no me ayuda mucho vamos a entrar a parar esto un momento y usemos otra fuente de luz una acá está saqué una linterna esta linterna es la frente pongamos ya vimos el efecto tíndal la dispersión de la luz de hecho el efecto tíndal es una variante de la reflexión es la reflexión por pequeñas partículas que reflejan en diferentes direcciones con diferentes ángulos que tienen diferentes posiciones y formas la luz que les llega entonces la luz se refleja aún en partículas muy pequeñas es la dispersión de la luz entonces el sonido se dispersa las ondas se dispersan la luz se dispersa pero es una variación de la reflexión entonces no me ayuda mucho tengo entonces aquí una lámpara una linterna voy a iluminar el agua ahí está la luz en el proyectado del pizarrón la voy a voy a mover en lugar de iluminar de ustedes hacia el pizarrón lo voy a hacer en un ángulo no sé en un ángulo de 0 grados lo voy a hacer ahora a 45 grados lo voy a girando a la frente ¿qué pasa? ¿no pasa algo? ¿no está? no se está desviando pero el problema es que tengo aquí un cilindro ¿cuál es el ángulo donde estoy incidiendo? ¿qué tendría yo que hacer para que el ángulo fuera diferente? no girar la fuente alrededor del cilindro en un círculo sino más bien moverla tangencialmente la fuente para que entonces el ángulo cuando el pizarrón incide sea diferente aquí incide a 0 grados cuando venga si fuera un plano si la muevo para acá a la izquierda o a la derecha en paralelo el ángulo va a ser diferente aquí la tangente sería esta y el ángulo de incidencia sería este entonces sería un ángulo distinto de 90 a la perpendicular o de 0 grados a la fuente lo dejo aquí ¿qué esperaría yo? que la luz aline exactamente si no se desviara debería el agua llegar por aquí si sigue debería llegar acá ¿correcto? vamos a ver ¿llega ahí? ¿sí o no? la voy a pasar para otro lado ¿qué sucede? más se mueve a la vez ¿no? si yo la muevo a la derecha se desvía hacia la izquierda si la muevo hacia la izquierda se desvía a la derecha fíjense esta luz que se ve aquí como una raya es un poco complicado donde esta posee una fuente mucha luz poseemos una fuente más fina de luz una juntador rácer es luz en este caso luz roja no la vean porque si no se pueden quedar ciegos nunca apunten a como le hicieron a nuestro presidente en el día de la independencia no se desvía pero un día no es el signo de teniente es a ver perpendicular a la tangente del vaso del cilindro del vaso ¿dónde está la luz? en línea recta ¿bien? voy a cambiar el ángulo no girando no rotándolo porque entonces no pasa nada diferente sino moviéndolo paralelo lo voy a mover ahorita primero hacia mi derecha o hacia enfrente de mi ahí ¿qué pasó con la con la luz? ¿hacia dónde se movió? hacia la izquierda hacia la izquierda ¿el sistema va a ser izquierda? hacia la derecha contraer hasta la luz así no lo que sucede es que lo que puedo concluir yo es que el haz de luz viene a través del aire llega al agua que tiene una densidad diferente a la del aire ¿y qué está pasando entonces? se desvía hacia la derecha 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 ¿qué está pasando? hacia la derecha